Esta sea que ejerce M sobre M. Miren, un error que a veces hacen en los exámenes es el siguiente. Tengan mucho cuidado con eso. Hacen todo bien, les dan menos 20 y dicen, ah, entonces la fuerza de rojo se va hacia arriba y la invierten. Y agarran y borran y la ponen hacia arriba. Entonces cuando yo voy a corregir, veo eso, veo esto y digo, está todo mal. Porque sus ecuaciones no coinciden, ¿de acuerdo? Ustedes no tienen que cambiarla. Usted escoge una dirección, lo dejan así, todo esto es correcto. Y de acuerdo con ese diagrama, me dio menos 20, quiere decir que va hacia arriba. Pero si ustedes ahora tienen esto y me cambian el signo, entonces ahora sí lo tienen todo malo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces no le cambian el signo. Esto es todo consistente. Tal como yo lo puse aquí, esto es correcto y este resultado es correcto. Si ustedes ahora dicen, ah, la voy a poner hacia arriba, entonces tienen que hacer otra vez todas las ecuaciones cambiando el signo. Mucho cuidado con eso. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién tenía una pregunta? ¿Cómo? Ah, disculpen, claro, sí, sí, perdón. La normal va hacia abajo, gracias. La N' va hacia abajo, gracias, es esta. Porque me pedían que ejerce M sobre M. Entonces, esta acción y reacción, esta N' la ejerce M grande sobre M chiquita. M chiquita sobre M grande, que es esta normal, que está aquí, de módulo 20 N, va hacia abajo. Esto es N, no es N, de normal. Distinguir entre lo que son módulos. Yo no voy a poner menos 20, voy a poner hacia abajo. Ok, este es el módulo. Estoy diciendo, el módulo es 20 N y va hacia abajo. Yo no voy a poner menos 20 N y va hacia abajo. Ok. O sea, es lenguaje simplemente, ¿no? Aquí, claro, N' es módulo y es 20. Aquí yo no pongo signos. Yo el signo ya lo escogí aquí. Vean, el signo yo ya lo escogí, que este... Esa vectorialmente es N' más Mg igual 0. Esa es la relación vectorial. Cuando yo pongo N' es igual a Mg, estoy hablando de la magnitud, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con esas cosas. Ok, la segunda parte me dice, calcular la aceleración de M cuando phi es 60. Ok, cuando phi es 60. Ok, fíjense. Cuando phi es 60, lo primero que yo tengo que saber, se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Ok. Cuando phi es 60, tengo que... A ver... Déjeme borrar ahora. Entonces voy a ver... Yo puedo hallar esta relación aquí. De nuevo, del módulo yo hallo el rango en que phi se mueve. Ok, entonces, bueno, vamos a...